Benedicto XVI anunció este lunes que renunciará el 28 de febrero. El Papa, a quien vemos aquí en su primera salida al balcón sobre la Plaza San Pedro el 19 de abril de 2005, notificó su decisión durante un discurso pronunciado en latín y seguidamente traducido a siete idiomas por la oficina de prensa del Vaticano. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio, confesó. La renuncia se hará efectiva el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas. Entonces, la sede de Roma quedará vacante y deberá ser convocado el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. El Vaticano ya anunció que habrá un nuevo Papa para Pascua.